Música Muy buenas, sean bienvenidos a este programa Que lo que intentamos es que pase un buen rato Estén informados en cuanto al tiempo En cuanto a las ediciones digitales La información que nos llega en esta primera hora Y luego, bueno, entraremos de lleno en lo que es actualidad Hoy, como ya saben, nos llega también nuestro adiestrador José Antonio Moreno, que nos viene a contar un tema interesante del perro Si se quedan con nosotros, lo vamos a vivir bien Ese gran desconocido, porque creemos conocerlo Pero no lo conocemos del todo En fin, que quédense con nosotros Lo que queremos hacerle extensible esa invitación Bien si nos siguen a través de vía Facebook O a través de Canal San Roque Radio Pues nada, que sean bienvenidos este martes ¿Cómo está el tiempo? Porque nos hablan de tormentas Pero no sé cuándo van a llegar En esta semana no lo creo Muy buena Buenos días Es que justo he mirado Pero hay una en Gran Bretaña, ¿no? Sí, pero lo están pasando fatal Pero yo creo que aquí al sur de España no va a llegar Aquí llega a residuar si llega Llegará, pero esta semana Yo he estado viendo y no se asusten Este es muy... Tranquilo, muy alarmista Muy alarmista Pero aquí de tormenta ninguna Nosotros tuvimos esa tormenta como se llamaba Ya se me ha olvidado Sí, me acuerdo ya Fíjate tú lo que nos acordamos nosotros de Gertrudis Lloquía mucho y dices que Gertrudis no se llama Bastarba Te la he inventado No, pues tuvimos esa tormenta Pero que yo veía por la... Danna, tuvimos a Danna A Danna A Danna A Danna, me parece que se llamaba Es verdad No hagan caso Sol, buenas temperaturas Qué bien Estamos a mediados de febrero Pero aquí ni tormenta, ni lluvia Ni rayos Ni rayos, ni nada O sea, ni un triste temporal de Levante Que tuvimos la semana pasada Nada Bueno, bien, ¿no? Muy bien Para poder disfrutar de la playita Exactamente De paseos, de campos Es la mejor época para pasear Mira, fíjate Estamos a Marte, ¿no? Martes 11 de febrero Cielos con alguna nubecilla Pero vamos Que yo acabo de entrar de la calle Y está el día Para echarse a la calle, vamos 10 de mínima y máxima De 20, señores Mañana va a estar todavía más Exactamente Porque las mínimas Están un poquito más altas mañana Hoy está soplando un ponientito La mar de tranquilito ¿Sabes? Que no molesta Mañana hay un poco de variación A lo mejor subo un poquito Pero mañana un día espectacular Si hoy tenemos algunas nubes aquí Mañana tenemos nubes altas O sea que eso ni las vemos ¿Ves? Nubes altas Y aquí, ¿sabes? Cielos despejados con nada de nubes Con poco nubosa Y vamos a tener este tiempazo Durante toda la semana Pequeñas variaciones de temperatura Quizá el viernes haga un poco más de frío Pero señores Esto hay que salir Cielos despejados Sábado y domingo Volvemos a lo mismo La misma temperatura Nada Poco nuboso Esto no tiene la vuelta de hoja Vamos a tener una semana estupenda Y los que ya están pensando en el fin de semana Pues preparen bocadillos y mochilas Porque hay que echarse a la calle A la calle Para el día de San Valentín Mira, el día de los enamorados Bajo el sol Bajo el sol Estupendo Que tenga posibilidades Y además Un levantito calmadito Esto es de lo mejorcito Que nos puede pasar Este día de cambio El 14 de febrero No había Pues estupendo Que día más bueno ¿Ves? Más estupendo Es que no nos podemos quejar de esta zona Luego diremos Hace falta que llueva Esto no es normal para febrero Estamos en invierno Estas temperaturas Febrero Siempre se le ha llamado febrerillos locos Sí Bueno Claro Pues a lo mejor tenemos esta semana Y la semana que viene Entramos diciendo Cojan los paraguay Las botas de agua Pero por ahora No hay nada de eso Pues muy bien A disfrutar del tiempo A disfrutar de De esos paseos maravillosos Por la playa O por el campo A disfrutarlo Salgan con la familia Exactamente ¿A que sí? Y si no solo La familia nos quiere O con el perro O con el perro Exactamente Pero el perro Me tolla en la familia Fíjate Sí Sí, totalmente El perro es mi familia Formar parte de ello O sea que A él no lo excluyo nunca Ya Pero irte solo con tu perro por ahí A esa playa de Guadalquitón Una gozada también Madre de mi vida Bueno, cuéntanos Pues yo quiero empezar ¿Qué trae la prensa ahora? Tenemos mucha resaca de Oscar Tenemos resaca No resaca Pero que estamos viendo Que en la mobile Esa cita con la tecnología Última tecnología En Barcelona Se está cayendo Se está cayendo Exactamente Se está cayendo A pedazos Pero a mí me gustaría Empezar esta sección Que dedicamos al repaso A las portadas De tirada nacional Con La desaparición ayer De uno de los periodistas Más punteros Y más carismáticos Que ha tenido este país En los últimos años Que es David Histau Que con tan solo 49 años No llegaba ni a los 50 años Pues fallecía el pasado domingo Esto es un poco mirarse el ombligo Pero es que muchas veces Esta profesión periodística La necesitamos No necesitamos hacer Este no es David Histau Es este señor de aquí arriba El otro es un pedazo de foto El David Histau ¿Qué es lo que? 1970-2020 Periodista Dice ABC Pues que un montón de compañeros Sabes Le han rendido homenaje En las páginas interiores De David Histau Que tenía antes de Navidad Un problema cardiovascular Creo recordar Y que finalmente El domingo fallecía Yo no sabía nada Yo no sabía que había tenido Un problema de salud Yo no sabía que Que estaba mal Pero finalmente ya el domingo Por la noche Conocimos El lunes por la mañana Ayer nos levantamos Empezamos esta semana 49 años No llegaba No tenía los 50 todavía Si la gente que nos sigue Es asiduo a tertulias Me ha dejado rastro A tertulias radiofónicas Y al leer la prensa El mundo por ejemplo Ha pasado por la razón Pues le va a echar de menos Y si escucha la voz Seguramente le reconozca Porque era uno de los periodistas Más destacados De las tertulias radiofónicas Y de las columnas Pues nada Descansa en paz Los días que los tenemos todos ahí Sí Nacemos con el código de barra Y el sello de caducidad Cuatro hijos Una familia estupenda ¿Sabes? Que estará pasándolo Pues me imagino Que muy mal Muy mal Además de ABC Hay otras portadas Si te parece Deja su rastro Si el mundo por ejemplo También le rinde su homenaje Ahí está siempre David Gistau Y yo no veo También Muchos compañeros En una columna Le rinden homenaje A este periodista Bueno Pues si quieres Nos quedamos En la portada Del mundo Que además De ese homenaje A David Gistau Abre su edición de hoy Con Pues con esas nuevas citas En las urnas A nosotros los andaluces No nos tocan Pero vascos Y gallegos Ya tienen cita Con las urnas Coinciden además Pero coinciden En el sentido De que en el momento Que Urcullo Puso fecha Feijó salió A los diez minutos Y puso la misma fecha Para que Feijó Que no ha confirmado Que se va a presentar Pero yo creo que sí No lo sé La verdad Creo que sí En el partido popular Hay también muchas cosas Y este no En el aire Porque Este digamos también Que es uno de los molestos Dentro del partido Sí Por eso te iba a decir yo Que Alfonso Alonso En el país vasco No se le ha ratificado Como candidato Feijó Ha convoca elecciones Pero tampoco Pero claro El tirón que tiene Feijó No tiene ninguno Tiene cuatro Ha conseguido cuatro Mayorías absolutas Claro Unas más holgadas Que otras Pero tiene mucho tirón El tirón que tiene No lo tiene ninguno O sea que Bueno pues La razón titula Que Feijó Y Urcullo Van a las urnas Para alejarse Del plan de Torra Nadie quiere Todo lo que suena a Cataluña En el resto de España Quema Dice que el Endacari Convoca el 5 de abril Para evitar Que coincidan Con las catalanas Y arrastra Al presidente gallego Sánchez Auxiliará Al líder del PNV Al pactar transferencias En precampaña O sea que le está dando Vidilla en la precampaña Y creo que el que está En las fotos Alberto Feijó Espérate que voy a ampliarla Un poco más Porque es que ese Yo no consigo mirar Yo no consigo ver eso No es Feijó Pero el pie de foto es Alberto Núñez Feijó Ayer en una explotación Ganadera de Mazaricos En La Coruña Antes de anunciar Es que dijo Que la delante electoral Es bestial Vamos Sí pero que la foto Tampoco es tan buena Porque la han cogido Desde abajo Y parece que tiene un gorro Parece que tiene un sombrero Con el espejo retrovisor De tractor Por eso te digo Que la foto tampoco es Yo creo El ángulo de la Debería de haber cogido Más abierto A mí no A mí me gusta la foto También el mundo Nos cuenta Esas siete razones De orgullo Para traicionarse Me imagino Para ese adelanto electoral Y más titulares Sánchez Sienta a Iglesias En la mesa Que abordará el referéndum Esta gente está Nada de vicepresidentas Ya el presidente del gobierno Se ha hecho cargo De todo lo que tenga que ver Con el conflicto En Cataluña La mesa de negociación Entre el gobierno Y la generalita Fíjate La frase del mundo Que le acabo de leer ahora Está relacionada Con la desaparición De este periodista Y dice La muerte es el comienzo De la inmortalidad Claro Pero claro Se refiere A lo que Ha sembrado Como profesional Dentro de Y como persona Y como persona también Hay mucha gente Y como persona Normalmente Claro Claro Una vez que desaparece Pues Ahí comienza la inmortalidad Más titulares del mundo Te cuento Cataluña No para todo el mundo Pasa No ya Pero siempre tienes dos o tres Sí hombre Tu familia Sobre todo Por eso Siempre Unos mínimos Que Cataluña decía Última un decreto Que amenaza La educación concertada Y la crisis del partido de Merkel Agrava la inestabilidad alemana El debate por el pacto Con la ultraderecha Provoca la dimisión De su sucesora Que atención Tiene un nombre Kramp-Karrenbauer ¿Te ha gustado Mi pronunciación alemana? Kramp-Karrenbauer La Merkel La pobre Es que Si o si Se tiene que ir marchando Sí pero es que Cuánta Pero además Ella está enferma Está enferma Y lleva Lleva mucho tiempo Y lleva mucho tiempo También Necesita un relevo También te digo Que la vamos a echar de menos Si no al tiempo Y también Porque ella mantenía ¿Sabes? Certezas Y tenía una política Muy pree europea Ha sido muy decisiva Merkel En su país Y en En decisiones Y en Europa Ha sido Merkel Ha sido Un pilar fundamental Que no deja Un rastro En ese partido Ha sido un pilar fundamental Pero claro Si es cierto Que Que claro El tiempo que lleva Y aparte también Porque ella se encuentra mal Ella no está bien Está enferma No está 100% Entonces Vamos a ver lo que hace esta mujer Me imagino que Que será No, su sucesor Ha dimitido Dice que no quiere saber nada Ah, que no quiere Ahora tiene que buscarse otro Candidato Sustituto O candidata Mira También Aunque menor espacio En la portada El mundo se hace Eco de Parásitos Que impulsa Un cambio de ciclo Hacia un cine político Les hablamos De esa entrega De los Oscars Del pasado Domingo Parásitos Hay que ver En esta película La coincidencia También con el coronavirus Y ser una de las premiadas ¿No? Pero ¿Qué tiene que ver El coronavirus? Que ha dado mucha casualidad Te quiero decir Que se haya hecho La película Es Parásitos Sociales Me parece Por lo que yo he visto Ah Había confundido también Con la de Netflix Yo he visto un trailer Y es más Parásitos a nivel social ¿No? Sí Es como Yo he visto el trailer Yo la verdad Es que no soy muy cinefila Pero La gente que se aprovecha De otra Es que se beneficia Algo así Algo De los demás Pero hay que tener Muchas ganas de verlas Me han dicho Sí Porque no es Especialmente No No es especialmente El tipo de cine Que nos gusta ¿Sabes? Es coreana Es de Corea del Sur La película Hazte una idea Pero por lo visto Bueno Se ha llevado los cuatro Se ha llevado los cuatro principales Además en la primera En la historia de los Oscars Que se lleva el premio A Mejor Película Y el premio A Mejor Película Internacional Que nosotros siempre Lo hemos conocido Como el mejor premio A la película De lengua no inglesa ¿Sabes? Mejor guión Y mejor director O sea ¿Qué más quieres? Se ha llevado los cuatro Los tres principales premios Seguro Y no está interesante Para verla Son de estas películas Que ganan el Oscar Y que no hay quien Se las trague Porque tú te acuerdas De esa película La que Javier Bardem Ganó el Oscar Esa película Era infumable Que no me acuerdo Ahora mismo ¿Cómo se llama? No, es que hay películas También la verdad Que tienen muy buena crítica Que era de un poeta cubano Sí, sí Yo la he visto Esa película Yo la he visto Hay películas Un ejemplo entre muchas Porque hay películas Que ganan el Oscar Y que tú dices Dios de mi vida Hay películas Que tienen muy buena crítica Y después Son una auténtica Birria Pestiñazo total Birria Bueno, ¿quieres que te cuente Vamos a otra La portada ABC Vamos a ABC Que antes la hemos repasado Para rendir homenaje A David Hitzau ABC Pues aparece ahí El señor Pablo Iglesias Vicepresidentísimo Del gobierno ¿Hay que se manchó los dientes? No, es para que no le leamos Los labios Mesa de diálogo En Cataluña No hará falta Mediador Ya estará Iglesias Que socarrón en la ABC Dice el vicepresidente Que siempre se ha mostrado A favor de un referéndum De autodeterminación Y de la amnistía Para los presos Asegura que no se excluirá Nada de la negociación Cualquier tema es legítimo Dice Y parece como que se está riendo ¿No? Eso digo yo No sé yo si es que Para que no sepamos Lo que le está contando Lo que está contando Lo que eso le está haciendo O que se está riendo De todos nosotros Le hace falta un tinte, ¿no? No Tiene un pelazo bestial Tiene un pelazo, vamos El día del inicio De esta legislatura Tiene milenazos Sí Se ha dado un Un baño de queratina Un baño de crema Tiene un pelazo Bueno Te ofrezco Venga La vanguardia El país O la razón La que quiera La que quiera yo La que te apetezca Que fácil aún eres La vanguardia Mira, la vanguardia Mira cómo lo has acertado A ver El mobile se mantiene firme Pese a las bajas de empresas Aquí sí que tiene que ver El coronavirus Mucho Bueno, muy firme No estará Porque se ha pedido Presupuestar para otros años Esto O sea que Aquí la vanguardia Lo que nos cuenta Es que las cancelaciones Por el coronavirus Alcanzan el 10% Del recinto Pero las administraciones Y la GSMA Rechazan Por poner el certamen Yo no sé lo que es la GSMA Pero me imagino Que será La que organiza Toda la La feria Y también nos cuenta Dentro de una sección De economía global Que la epidemia Ya multiplica El coste del SARS En el 2003 El SARS Fue una de las Epidemias Que Que azotó La zona Hace ya bastantes años Pero fíjate Ya se está también Empezando a levantar China Con su trabajo Su día a día Y demás Si Ya no está tan Se está reactivando A pesar de la epidemia En el empleo En todo Son otra Son otra Son de otra dimensión Totalmente Yo estoy de acuerdo Pero son Nos llevan años luz Son Otra manera de ver la vida De tomarse las cosas Es Nos llevan años luz El cachondeíto Que hay con el hospital De Wuhan En 10 días Que dicen que se ofrecen Para el sábado por la mañana O el domingo por la tarde Mejor nos venga Para terminar La Sagrada Familia de Barcelona Que ellos echan una peona Y acaban la catedral O en los pirar de la niña Chiste así Chiste así Madre mía Bueno Parásitos Reina en los Oscars Ahí vemos Al equipo Con el director Que es el que está en el centro Usando con esa estatuilla También estamos siendo muy injustos Porque a lo mejor a la gente Le flipa parásitos Yo por lo que he visto No es del tipo de película Que yo me maté por ir Pero Fíjate que no tenía ni idea Que me quería que hablaba de epidemias Yo no creo Habla de epidemias sociales Y lo que dice el mundo Es que está girando El cine hacia un cine Mucho más político Entonces a lo mejor No solo social Sino político también Y bueno Pues ha tenido una Interesante verla Se llevó la ¿Cuál es el premio que dan en Cannes? El oso de oro La palma de oro Gracias Natalia Se llevó la palma de oro En el festival de Cannes O sea que ya venía con un Es casi siempre La que sale de los Goyas Vienen ya premiadas del BAFTA O viene de De todos De otros premios Sí, de la cantidad de Almodóvar nada Almodóvar nada ¿Y Klaus es animación? Tampoco se llevó nada No 1917 Qué buena Que se llevó la vista Que se la ha llevado No la he visto Pero he estado viendo así La tengo para ver Se llevó premios técnicos Fotografía Sí Riné Selvégue Se llevó el premio A la mejor actriz Joaquín Fénix Al mejor actor Brad Pitt Al mejor actor de reparto Lo sabía Porque estaba Yo no he visto Ahora también este El que es muy camaleónico Brad Pitt y el otro Sí Es que se me va No me encuentro bien tampoco No, ¿qué te pasa? ¿Tiene el coronavirus? Sí Madre mía El Leonardo DiCaprio Que también estaba ahí Como nominado También por un pedazo de papel Y Brad Pitt Y por lo visto Tenías todas Todas las papeletas Para llevárselo, ¿no? Y actriz secundaria Se la llevó Vaya ¿Vaya? No, vaya He dicho yo Que se va a ir Ah, que no te acuerdas Es una señora De matrimonio De la cinta de Netflix Que es Carlet Johansson Y Adam No sé qué Son los protagonistas Y ella se la llevó Muy bien Me voy a acordar ahora mismo Siga hablando Que lo voy a buscar Es que lo tenía Antes de que tú me dijese Es que no me acuerdo Buscar los resultados Lo sabía yo ya De la... Yo me lo sabía Mejor actriz secundaria Verás O sea que nosotros No nos hemos llevado Absolutamente nada Nada Y mira que hemos sido también Película premiada En otros festivales Pero bueno Laura Den Laura Den ¿No? Oscar A la mejor actriz de reparto Por historia de un matrimonio No matrimonio Por historia de un matrimonio Y... La gran... Oscarizada ha sido la... Coreana Parásitos Totalmente Parásitos Que es la que se ha llegado La gran mayoría de Oscar Los Oscars que tienen ¿Sabes? Los más importantes Que consideran ellos La gran triunfadora Ha sido... Sí, sí Parásitos Que además es Es un poco chocante Porque yo ayer me levanté Y decía Parásitos Pero de qué leche Me están hablando ¿Sabes? No sé qué es Al final Al final te pones A investigar Abre también un mercado de cine Claro Aunque hay muchas películas Que son conocidas en... Coreanas A nivel internacional Hay películas, sí Pero que... Oye, como no tengo ni idea de cine Abre también un mercado Más, ¿no? Más mercado Y... Lo que lo ha puesto en el mapa Este señor Lo ha puesto en el mapa mundial Además Bueno Te doy más titulares De La Vanguardia También nos cuenta La Vanguardia Que vascos y gallegos Irán a las urnas En abril Para no coincidir con Cataluña Urcullo alega Que la campaña catalana Puede afectar al gobierno central Y Sánchez Incluye a Iglesias En la mesa de diálogo Con la Generalitat La crisis en la CDU alemán Hace caer A la del fin de Merkel Y... Incluye en La Vanguardia Abajo En esta parte amarilla Una necrológica Fallece Diana Garrigosa Que es... Era La esposa De Pascual Maragal Y en fútbol El VAR Temporada y media Después Se revela un fracaso Ya han sentenciado El VAR es un fracaso Yo creo que es que ha habido un lío Este fin de semana Que yo no me he enterado De entre el Betis-Real Madrid Una historia rarísima El VAR El no VAR Por eso se supone Que es para Aportar ¿No? Más clara evidencia A los árbitros En este caso Sí, pero ¿Quién controla el VAR? Un árbitro Ahora Ahora Destinan dos árbitros Árbitro de campo Y árbitro de VAR Y si el árbitro de VAR Está viendo Pero está considerando Que no Que la raya es fuera de juego Que no la toca con la mano O que así Pero de todos modos Eso es subjetivo Pero de todos modos ¿Quién tiene realmente La potestad para decidir? Sí, pero si el árbitro del VAR Le dice Mira, chulo La toca con la mano Es penalti ¿Sabes? Entonces el árbitro de campo Dice penalti O sea, que yo creo Que es un trabajo de los dos Luego también El árbitro de campo Puede ir y mirar Las pantallas que tiene allí ¿Sabes? Para reafirmarse No es lo que le toca Por eso te digo que tampoco veo Que sea tan malo, ¿no? A no ser que se compre también Depende de humanos A un árbitro u otro Hombre, yo de comprar No estoy hablando Pero depende de humanos Uy, no he puesto el teléfono En silencio Perdón Pero por eso te digo No sé Es que tampoco lo veo yo Como si Ya plantearse quitar el VAR Han dicho que es un fracaso Ahora que lo vayan a quitar No creo yo, ¿eh? Con el trabajito Que les ha costado ponerlo ¿Y quién ha dicho que es un fracaso? El que ha perdido Claro La vanguardia Sí, sí Pero uno de los dos equipos Me imagino que hay gente Que dice que beneficia al Madrid Otros que beneficia al Barça Es la misma historia de siempre Esto por mucho VAR Y por mucho que pongan No Como dicen que El año que viene Van a cambiar el sistema ¿No? Que Como han sido eliminados Los dos grandes ¿Van a meter al Barça Y al Madrid por narices? Por narices Me encanta la copa este año Tócate las narices Me encanta Y no era la arandina Era el mirandés El que ha pasado Lo siento muchísimo Era el mirandés 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 Fotazo de la razón La fotazo Pero yo voy a poner semifinales Que el otro día me fui con Con saber quién la jugaba No Y que me confundí Me dio mucho ¿Sabes? Atlético Bilbao Granada Y Real Sociedad mirandés Esa es la Esa son la El mirandés Que no veamos No conoce a nadie Ya ojalá Los cuatro Ya ojalá Que pegue el campanazo O sea que Que llegue a la final Tiene que eliminar A Real Sociedad A la Real Sociedad Y que se quede El equipo Del Granada Hombre Mirandés Granada A la final Me encantaría Claro Que se quede Mirandés Granada Tú imagínate Ese mirandés Y ese Granada En Arabia Saudí El año que viene En la Supercopa Claro que se queden Que oye Que se la han jugado También Tiene que ser bestial Que es un puntazo De que estén ahí Y además Que ves gente jugando Que no son siempre Los mismos Los que llegan A las semifinales Y a la final Claro Que tengan su Gloria Su momento de gloria Claro que sí Vamos a ver Esa foto Que tú dices Te voy a poner Esa fotaza Venga vamos a verla Mira no me diga Que no es De hace 300 siglos Uy esto es De las fotos Que se han hecho Ahora Son chulísimas Son muy chulas Como retratos Son espectaculares Pues la razón Ella tiene Este es el que llevó A la coronación No De Ni idea Si si Ya sabes tú Más que yo Si Y ella tiene Dos Dos trajes Idénticos De crown En color rojo Y otro Así en color rosa Esa es la más oficial Porque también se han hecho Así a nivel Con las niñas Los cuatro juntos Y a nivel particular También cada uno Son fotos muy bonitas Pero bueno Que son Las han hecho Públicas ahora La Casa Real Son como las fotos Oficiales Institucionales Eso que La foto que vamos a ver En los sitios No lo sé ¿Por qué? Entonces ¿Para qué se lo hacen Después de 10 años? Porque Que raro Hombre No es lo mismo Cuando tú entras Y te proclaman rey A 10 años después O sea la gente cambia Me imagino que es para seguir Bueno menos Leticia Que se opera Ya Que no cambia Voy a leer A ver lo que pone aquí Se pone cada vez más Dice Zarzuela Ha hecho públicos Los nuevos retratos oficiales De don Felipe Y doña Leticia Los primeros Desde que fueron Proclamados reyes También hay imágenes De la princesa Leonor Y la infanta Sofía Es de mi edad Tú sabes que tiene 15 días más que yo 15 días mayores La reina Y estoy hecha yo Un trapo Compara con ella Madre de mi vida Bueno ¿Y qué dice El periódico? Ya miramos Te lo acabo de leer Sí ¿no? O en general La razón El titular principal El PP ratifica a Alonso Pero no descarta Que caiga por el pacto Con Ciudadanos Estamos hablando Del País Vasco En los próximos días Se empezará a negociar La coalición Con Arrimadas O sea que van El PP y Ciudadanos Juntos En el País Vasco 5 de abril ¿No? Son las elecciones En Galicia En Galicia Será Feijóo Quien marcará Las reglas Para revalidar Su mayoría Absoluta Y también Se hace eco La razón De que Sánchez Coloca a Iglesia En la mesa Con RC Como mediador Con Esquerra Quiero decir Memoria histórica Penas de hasta Cuatro años De cárcel Por exaltar El franquismo Y el Partido Popular Presenta una ley De cuidados paliativos Frente a la eutanasia Es que Se va a pasar Ahora mismo La ley Para Para permitir La eutanasia En determinados casos Vox Va a votar En contra El PP Va a presentar Una ley De cuidados paliativos Frente a esa ley De la eutanasia Ciudadanos Va a apoyarla Pero también Va a presentar moción ¿Tú estás a favor O en contra De la eutanasia? Yo es que Este tema Como el del aborto Yo creo que Yo soy incapaz De posicionarme A favor O en contra De la eutanasia A favor O en contra Del aborto Yo creo que Cada caso Es un mundo Yo creo que Hay que Yo lo tengo más claro La eutanasia Lo tengo más claro Yo estoy a favor Hay que legislarlo Con muchísimo Muchísimo cuidado Teniendo en cuenta Muchísimas variables ¿Sabes? Porque los cuidados Paliativos También Eso es un coste Y después Se van a garantizar Los costes Corren a cargo De la familia Por eso te digo Y habrá familias Que puedan Y habrá familias Se va a garantizar eso ¿Se está garantizando La ley de dependencia? Que tiene años De retraso Años Pero te digo Yo lo he estado pensando Esta mañana Es que me parece Yo que sé Es que me parece Pelíagudo Sí Un tema muy Muy Pelíagudo Donde entran a Jugar A formar parte De muchas variables Y además Te voy a decir una cosa Donde se crea Donde se crea una alarma social Porque la sociedad Aquí se echa a la calle Como se echó en el aborto Y esto corta cabeza políticos También te lo digo Esta ley no se pasó antes Porque no les dio tiempo Aunque la ley de la eutanasia Viene también Porque se ha planteado Por muchos casos ¿No? Que han ocurrido Con enfermos terminales Que sus propias parejas Por ejemplo ¿No? Y también porque ellos mismos Han hecho Esa firma de autoridad Por vídeo y demás Pidiendo La muerte ¿No? Yo sé que son casos Muy particulares ¿No? Que son decisiones Pero yo Yo casi me inclino Ellos por a favor De la eutanasia Sí Yo no podría decir Sí porque el sufrimiento Es extremo Para el que ya no tiene Prácticamente solución Y para los que le rodean Y para los que le rodean Que tienen que tomarla Y yo creo que Que facilitaría muchísimo Yo creo que sí Que se pudiese decidir El propio enfermo primero Pero en caso de que No tenga No pueda La familia La familia Yo creo que sí Que sí estaría a favor De la eutanasia Bueno pues Ha tenido poco eco En las portadas De hecho se está planteando Ahora también ¿No? Se va a pasar por el Congreso Del Congreso Se va a meter la ley Porque ya te digo Que los cuidados Paliativos Están bien ¿No? Pero si se llevan a efecto Si se llevan a cabo Porque si se crea Y después Pero entiendo O sea Si hay cuidados paliativos Y a ti Te los garantiza El Estado O cualquier administración Estás de acuerdo Pero si no ¿Estás a favor De la eutanasia? No Yo estoy a favor De la eutanasia ¿Con o sin cuidados paliativos? Sí Es que los cuidados paliativos Te los tienen que dar Yo creo que La ley que quiere Hacerle el Partido Popular Es mejorar Esos cuidados paliativos Me imagino Pero los cuidados paliativos Te los tienen que dar Es una Es un derecho ¿No? A tener Todavía no ¿Por qué tenemos tantos derechos? No, no Y a la vivienda Y a todo Pues sí No entro yo en eso Muy bien Bueno pues nada Mañana nos vemos ¿No? Eso Muchas gracias A ti Por estar siempre acompañándonos Nos vamos nosotros A unos consejos Y enseguida Estamos con el deporte Oye Bien pues Lo prometido es deuda Vamos a hablarles De deportes Y lo hacemos Con Vicente Crespo Que nos viene A contar Todas esas noticias Muy buenas Vicente ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bien Deseando ya contar Todo lo que Bueno Aparte de lo que ha ocurrido El fin de semana Ya sabes que vamos a ir seleccionando Vamos Vamos a ir seleccionando De alguna manera Seleccionando Seleccionando También lo más importante Lo más destacado Que es Y no es fácil No es fácil Porque ten en cuenta Que el lunes Viene todo Con el fútbol Lo acapará todo el fútbol Por eso de las dos divisiones Tres divisiones Que acapará En categoría senior En división de la Andalucía En un santo El San Bernardo En primer Andalucía En el grupo Gadita Pero también el Guadiaro No ha tenido mucha suerte Digamos El San Roque No ha tenido mucha suerte Sinceramente Y mira Jugó bien Jugó bien Porque incluso Bueno Ya sabes que van muchos Seguidores del San Roque ¿Qué le puede estar pasando? Yo creo que es una bajona Una bajona Típica de estas del Tourmalet Que le puede dar a un ciclista Sinceramente Que pienso que es una bajona Psicológica Que se pongan las pilas ¿Cómo has dicho? Que se pongan las pilas ya Pues sí Ya es hora Ya es hora Guti Que es un tipo Bastante Puesto en la materia En ese sentido Y se las pone bien rápido Yo creo que es un tema Más bien de De psicológico Salva Pero no dudo De que el San Roque Va a pelear Hasta el último momento Por estar en el grupo Del ascenso A tercera división Que no hay equipo pequeño Que eso está claro Y que cualquiera Te la puede liar En un partido Y en este caso Bueno O corriendo Torreblanca 1-0 Derrota por la mínima Pero son cuatro derrotas consecutivas ¿Qué pasa? Le ganó al líder Al Castilleja Pero precedidos Vienen también Con resultados No tampoco muy positivos Vienen con empates Y pocas Pocas victorias Y eso le ha arañado Sobre todo He hecho una segunda vuelta Un poco extraña No era Creo lo que esperaba Evidentemente El cuerpo técnico Ni mucho menos La plantilla Pero yo creo que es una cuestión De bajona Bajona Emocional Y pienso que están En el camino Para salir de De ello Y hay que aportar luz Son las rachas También que llegan Son rachas Entonces Todo es cíclico ¿No? Claro Entonces Lo único positivo Bueno Desde mi punto de vista Que hay que aportar O que se debería aportar Es un poco de luz En ese sentido La afición En este caso Debería Hacer también A copio Ir este Sábado Que han adelantado El partido Al sábado Para jugar con Isla Cristina Que también viene Que se la juega Está ahí En la zona De la quema Del descenso Es una categoría Complicada Ten en cuenta Que es una extensión De la tercera división Hay muchos equipos Ya históricos Algunos incluso Van a caer A divisiones Que ni se esperaban En el caso Del Alcalá No tengo ninguna duda Que es un Grandísimo club Pero tiene un ruinazo Encima Que es que no va a poder Escapar de la quema Pero bueno El caso es que Sí que hubo victoria Del Guadiaro En el caso Del Segunda Andaluza En el grupo gaditano Son trece Victorias consecutivas Y eso Quiere decir Que es un paso más Muy importante Para volver otra vez A la categoría Que perdieron En la pasada temporada En Primera Andaluza No lo hizo mal El conjunto Del San Bernardo Un partido Muy muy disfrutado En su campo El domingo Ante un equipo También que se la jugaba Por no defender Yo creo que al final Nos defiende No dio Ni un atisbo De ser un equipo De Colista Como está ahora El VG del Balompié Pedazo de equipo Como lo jugó El San Bernardo Bien ordenado Empate A tres Un partido De seis goles Y que disfrutamos A tope En un día magnífico Así que también A modo de resumen Recordar que El Jornada de viernes A hoy y domingo Comenzó El concurso De saltos De tres estrellas De categoría Tres estrellas En Organizado por Santa María Cuestrian Club Y fue en la finca De puente de hierro Y que acogió A un buen número De participantes También De visitantes Tanto Españoles Bueno De diversas nacionalidades Ya sabes que esta zona Tiene Lo que tiene Buen ambiente Buena temperatura Eso atrae Y es Era un Digamos Un azincate Más que positivo Para Dar el empuje A la temporada de invierno Que está un poco muerta En ese sentido Y le ha salido bien La jugada Muy Pero que muy bien Asistió La Su Alteza La infanta Elena Doña Elena También con su caballo Gracias Y hace así Así entre nuestra Realizadora Gracias Una crack La compañera Hoy En Uy Se la cae En realización Si 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 Se resistió bastante Algún que otro caballo Y Mira Ya está Tranquilo Se puso nervioso Pero Excelente La La Organización La participación Ahí estuvimos Grabando Estuvo nuestro compañero Aurelio Triviño Y que además Cazó esas imágenes Con la propia Infanta Elena Alamos De su caballo Prestó Prestó otro caballo Que además Bueno De su propiedad Evidentemente Y que Fue tercero En una de las categorías Más altas Del certamen Fue todo un éxito Fue todo un éxito Mira que día Hice Fue sensacional Es una jornada En la que hubo Varios olímpicos Salva En ese caso Yo tengo que destacar Por ejemplo Luisa Stolfi Pérez de Guzmán Que fue olímpico En su momento Sigue muy buena forma Y lograba el segundo lugar En el cajón En el gran premio Que patrocinaba El grupo Que Para la Primera En este caso Primera Son precisamente En esta zona O sea Es lo que estábamos hablando Es lo que ofrece En cuanto a Al panorama deportivo El municipio de San Roque Una zona olímpica De primera categoría Y que A lomos de su caballo Norris Lograba la primera posición Tercero Fue En esta prueba De máximo nivel Ha sido Alejandro Maldonado Isasi Con Jordano Un caballo Que es propiedad De la infanta Doña Elena de Borbón Así nos lo confirmaron Pues tenía dudas Tenía dudas Pero pensé que Digo voy a consultarlo Y hablé con el presidente De la entidad Dice sí, sí, sí Es de él De hecho cuando termine También de De hacerla Las pruebas Y todo eso Es una maravilla Una auténtica maravilla No tuvo fallos Bueno Uno solo En el fanta Quedó como Creo que fue la novena posición Décima en el top 10 Y Fue un Ya te digo Tres días De De máximo De deporte A Tenemos que hablar De Natación Vámonos con el deporte De natación Porque también ha sido Protagonista Este fin de semana Ha sido En Málaga De ello vamos a hablar En la piscina De las lagunas En Mijas Primera vez Que el club Natación De San Roque Llevaba un equipo De relevos De De chicas De 4% libre Han quedado muy bien Se han Codeado con los Colosos de Andalucía No es nada fácil Han quedado En una digna Decimoquinta Decimoquinta Plaza O sea que Que eso Hay que Destacarlo Pero también El 34º Puesto De Saúl Tristacho En 100 metros Libres Vivian Milcova Que sigue su ascensión En una de sus Digamos Categorías Estrella Una gran Baza En la natación Decimo Noveno En el Cien Braza Y la prueba Del relevo Como decíamos Con Vivian Marta Pérez Luna Durán Y Gris Y Goldán Que se hicieron Con el decimoquinto Puesto El club Navial Que se adjudicó Prácticamente Todas las categorías De Perdón De Córdoba En este Andaluz Así que daremos Todos los detalles De esta gran cita De la temporada La cañada También nos ha dado Muy buenas alegrías En este fin de semana Ya hablamos del Torfeo Barbésula Que se ha celebrado Aquí en En el Recorrido municipal De la cañada Pero Si que es cierto Que había Pruebas en el circuito Benjamín Y Juvenil Y en el Pequecircuito De Andalucía Que era la segunda Y Protagonistas Mira ahí tenemos Fotografías de Algunos de los chicos De las chicas Del club municipal De golf En la cañada En el Pequecircuito Que se ha celebrado En Lauro Golf Y Y en otros Escenarios También De Andalucía Bueno Primeras posiciones Sobre todo Para Cadete masculino Ángela Llora En Scratch Cadete masculino Cadete femenino Perdón Para Almudena Para Almudena Agüera Marta Aguilar En infantil Femenino Scratch También en Alevi Masculino Primero Para Gonzalo Baños Primero Segundo Y tercer Puesto Aquí No ha habido No ha habido Color Quiero decir Que se no adjudican Los cadetes Masculinos De la cañada En Handicap Paula López Ha sido segunda En cadete femenino Infantil Masculino Alberto Aguilar Infantil Femenino Handicap Marta Aguilar Y Benjamín Masculino Handicap Primer puesto Para Gonzalo López En Waterpolo Más buenas noticias Porque Si hablábamos De que el conjunto Alevín Estaba líder O quería sentarse El liderato En la cuarta Y última jornada Del campeonato De Andalucía Dentro del grupo A2 Pues lo ha hecho Francamente bien Con autoridad Frente a Caballa Resultado Holgado Digamos 5-2 Ante Caballa Y 4-2 Ante Malgesa Algeciras En esta nueva jornada Del Waterpolo Que se ha celebrado En Algeciras ¿Qué quiere decir con esto? Bueno pues que Los alevines Del conjunto A Pasan a la fase Semifinales Todavía De momento no hay fecha Se tienen que hacer Los grupos Son dos en este caso Y ahí se van a aglutinar Los mejores Tanto del grupo A2 Como del grupo A1 Entonces ahí entra Un día de lleno Para la final O fase A8 O final A8 En el que van a estar Los mejores clubes Yo no tengo ninguna duda Que van a repetir Otra vez final Y en breve Vamos a saber Los clubes Que se van a medir A San Roque En esta fase Semifinal Del campeonato Andalucía De Waterpolo Hay que decir Hay que decir que Los Benjamins También jugaron No hay resultado No hay clasificación Porque el objetivo Es promoción Y difusión Del Waterpolo base En esas categorías Eso le da mucho más Alegría Pues también Prestigio Y prestigio En ese sentido Porque eso de los marcadores Como que psicológicamente Les Un de la moral Decepciona Decepciona bastante En ese sentido Que no se me olvide Que el conjunto Alevin B Del Waterpolo San Roque También ha hecho Muy buen campeonato Y están llamados A ser el relevo De este conjunto A Que ha pasado A semifinales Así que También han firmado Un buen campeonato No ha sido Nada fácil Pero no han aprendido Mucho Pero también Se han divertido Bastante En esto Del Waterpolo Hay que hablar Ya por último De rugby Que menuda jornada De fin de semana Han tenido En distintos escenarios En Cádiz En Marbella Y Y Y en Y en Mairena En Mairena También que ha habido Rugby De élite Para las categorías Sub-18 Sub-16 Una derrota Y una victoria Por cada categoría Pero Categoría Élite En el partido Fácil Esas son imágenes Que nos ceden Los responsables De Holmes Soto Grande Rugby Del Estrecho Anteriormente Veíamos Imágenes Que representan La Concentración De rugby Gradual Que siempre Se realiza Mensualmente Por parte De la Federación Andaluza De rugby Y El club Organizado En este caso Club de rugby Cádiz Este es el partido Ante Mairena De los Sub-16 Ganaron Ganaron Este primer partido De élite Y En los Sub-18 Bueno Pues cayó Un poco De paliza Pero hay que destacar Dos ensayos Que hizo Germán De Andrés Dos minutos Importantes Del partido Que bueno Acortaron La distancia En el marcador Y bueno Eso también Les da un poco De alegría Para la hora De afrontar Los próximos partidos Mira Ahí está la capitana El equipo Femenino En este caso También El rugby Seven Que ha sido Protagonista En Marbella Otra vez Si bien La semana pasada Hacían historia Ya con su primer partido De rugby Seven Femenino Ante Marbella Devolvía la visita Este fin de semana A las chicas De Marbella Pero en un triangular En el que participó También El club Bahía 89 De Algeciras Y nada Oye Que se lo pasaron Muy bien Lo importante Era eso No había marcador Todo es pasión Valores Mucho rugby Con mayúsculas Pues muy bien Buenas salubridas Para el deporte Como hemos podido Comprobar Más información Con Vicente Crespo En canal deportivo Tanto en radio Como en tele Como en lo que son Las páginas municipales En las redes sociales También tenemos presencia En servicio público Gracias Alba Nada Hasta mañana Nosotros vamos a hablarles También de la actualidad Y en este caso Vamos a hablarles De esa reunión Que se ha mantenido Con los transportistas Del campo de Gibraltar En concreto De la autoridad Portuaria El ayuntamiento Que respalda Esa petición De bonificaciones En la AP7 La autopista En que demandan Los camioneros Las autoridades Municipales Pues recibían A los representantes De esa asociación De transportistas El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois Y la teniente De alcalde Delegada de Transportes Mercedes Serrano Han recibido A una delegación De dicha patronal Presidida Por el sanroqueño Diego Piñel El primer edil Ha recordado Que en el campo De Gibraltar Se dan cita El primer puerto De España Y el primer complejo Químico industrial Del conjunto De Andalucía Todo ello Según el primer edil Provoca la existencia De un enorme número De transportistas Y de necesidades De transporte La asociación Y el propio puerto Cifran en más De 600.000 Los distintos viajes Que realizan Los camiones En el campo De Gibraltar Por lo tanto El alcalde Considera Que es un sector Muy importante En materia de empleo Para el conjunto De la comarca Recordó Que el pleno De la corporación Aprobó Por unanimidad El pasado mes De diciembre La petición De liberar El peaje Del AP7 Una autopista Que lleva en funcionamiento Más de 20 años En el caso De que esta petición No surta efecto El alcalde Manifestó Que al menos Quieren Que se comience A estudiar Bonificaciones Para el sector Del transporte En el campo De Gibraltar De esta manera Los transportistas No tendrán que abonar Un peaje tan elevado Que si ya Para turismos La ida y vuelta Supera los 32 euros Para estos profesionales El precio Puede ser Más de 50 euros El alcalde Entiende Que esa situación Hay que corregirla Y que hay que ayudar Al sector del transporte Y al mismo tiempo Contribuir A evitar el colapso De la carretera nacional Que desde San Roque Atraviesa Varios municipios De alta población En la Costa del Sol Hasta llegar A la capital malagueña La Asociación De transportistas De contenedores Bahía de Algeciras Pretende Que estas bonificaciones En el peaje De la P7 Para los profesionales Del sector Se incluyan Entre las medidas Que se deben poner En marcha Para paliar Los efectos adversos Del Brexit En la comarca Noticias Recordarles Que en diciembre Se aprobaba En pleno La autorización Prácticamente La utilización Quiero decir Prácticamente De lo que es La autovía A7 Pero sin coste Cero Para todo el mundo Vamos a hablarles Ahora De lo que es La rehabilitación De la nueva Alcaldía De puente La hablamos Porque Se está A falta Solamente De lo que es Dotarlo Del mobiliario Necesario Para su funcionamiento Los tenientes De alcalde De infraestructuras Y obras Óscar Ledesma Y de la zona De Bahía Mónica Córdoba Han realizado Una visita A las instalaciones Una vez que Se han finalizado Los trabajos De adecuación De la planta baja Tras la visita Óscar Ledesma Apuntó Que se había realizado Reforma integral Del edificio De la planta baja Del edificio De la policía local Aquí en puente Donde se va a trasladar La alcaldía Pues Se habilita Un espacio Un poco más adecuado A la necesidad Y la exigencia De que venían aquí La gente pidiendo En puente Y habilitando también La antigua alcaldía Pues para otro Tipo de De espacios Como puede hacer Pues la Universidad Popular O salas de exposiciones Ya es lo que Determinen mis compañeros Y obra Íntegramente hecha Por la EMADESA En este caso Con un resultado Bastante satisfactorio La verdad A la espera De la llegada Del mobiliario Para que se proceda Al otro lado De la nueva alcaldía Por su parte Mónica Córdoba Señaló que con esta medida Se pretende ofrecer Un mejor servicio Al ciudadano Concentrando En este edificio Los servicios De la alcaldía Y de la policía local Estamos aquí En lo que era La jefatura De aquí De Puente Mayorga Hace un par de semanas La visitamos Porque estábamos Haciendo obra De reforma Aquí en este edificio Ya que Nuestra intención Es trasladar Aquí también La alcaldía De barrio Que se encontraría En la planta baja Y arriba Estaría la policía Era un poco Unificar los dos servicios Y bueno Ya está totalmente Reformado Totalmente arreglado Este edificio Lo único que falta Algunos remates Que esperemos en breve Pues contar Con esos dos servicios Aquí En la jefatura De la policía En Puente Mayorga Se trata De un local Municipal De dos plantas Situado En la avenida De la Hispanidad La actuación Ha sido Sobre un total De 136 metros cuadrados En la planta baja Se ubican El acceso Una zona de espera Otra de atención A los ciudadanos Y un despacho Los bajos De las escaleras Sirven de almacén La planta alta Se distribuye En una estancia Para policías Con servicios Y taquillas Un aseo general Y dos despachos Más de 40 alumnos Más de 40 pequeños Han participado En un curso De reciclaje Esto ha sido En el colegio De Taraguilla María Revoloso En la jornada De este lunes Han participado Un total De 46 alumnos De infantil De 4 y 5 años Que han aprendido Nociones Sobre el reciclaje Básico A través De la regla De las tres R's Reducir Reutilizar Y reciclar Desde pequeños Se les inculca A los escolares El respeto Hacia el medio ambiente Reduciendo la cantidad De basura Y reutilizando Los residuos Que se generan A diario El taller De reciclaje Se inició La pasada semana En el CEIP Cartella En San Roque Casco Para continuar Este 10 de febrero En el CEIP María Revoloso De Taraguilla Y este martes Que serán Los colegios Santa María Coronada Y Maestro Apolinar Ambos en el casco Juan Servan Juan Servan Explicó Que este taller Forma parte Del grueso De actividades Que no solo Abarca el periodo Escolar Sino que se continúa Fomentando el cuidado Del medio ambiente También en verano Las actividades Pues todos Varios meses Pues prácticamente Casi casi Lo que dura Lo que dura El curso escolar Porque se ha empezado Ahora en el mes De prácticamente A primeros de febrero Y ya terminaremos Prácticamente También Bueno Más avanzado Terminaremos En el mes de agosto En el mes de agosto Porque también Luego hacemos El reciclaje En las playas Que ya lo hacemos Ya no lo hacemos Solo con los niños Del colegio Sino con todos Los visitantes Que visitan Las playas De nuestro municipio La verdad es que Bueno Creo que está teniendo Bastante éxito Porque llevamos ya Varios años En la cual estamos Superando La participación De casi 7.000 niños De todo el municipio Que yo creo que es Bastante Una cifra Bastante importante Como para no apostar Por la concienciación Mayormente En los colegios Que desde pequeños Pues tendremos Que seguir trabajando Para un futuro Para ellos Porque sabemos Con el cambio climático Sabemos todo lo que Tenemos a la huerta De la esquina Como aquel que dice Y tenemos que seguir Concienciando Para que nuestro planeta Este más limpio Nuestro planeta Siga con vida Y no es otra manera Que nosotros Desde las administraciones Correspondentes Que nos tocan Pues tenemos que poner Nuestro granito de arena Para todo esto Y aparte también Que hace unos días También presentamos Una actividad Bueno No una actividad Sino Lo que queremos llevar a cabo En el municipio De San Roque También Con el tema Del cambio climático Que queremos ser Un municipio En el cual Queremos ser Uno de los pioneros Con colaborar Con el cambio climático Y con el municipio Y también Pues estamos También acogidos También a este Pacto de Alcalde Que también tenemos Que trabajarlo Hasta 2030 Y entonces Pues claro Son muchas cosas Que va todo A todo Digamos A todo Digamos Efecto dominó Tiene que ser Efecto dominó Para que vaya Cayendo todo Por su propio piezo Y intentar De nosotros Desde la administración Como bien digo De poder Poner Nuestro granito de arena Y por otra parte Pues No son estas actividades Solamente de reciclaje Que estamos haciendo En los colegios Porque también La semana pasada También presentamos También el Día Mundial De los humedales Que dura todo El mes de febrero Y que este año También Se han invitado También a los institutos Porque también Creemos que Cuando se sale De aquí De primaria Y nos vamos Después a secundaria Nos olvidamos un poco Del tema Y todavía Con el cambio Que ha tenido La ESO Pues resulta De que Nos olvidamos un poco Y siguen siendo Todavía pequeños Como van a concienciarlo Y tenemos que seguir Concienciándolo Hasta que tengan Una edad Adulto Que ya ellos Sepan valorar Ese trabajo Que se está Haciendo Bueno pues ahí quedaba Esa noticia Nosotros vamos A pasar a titulares A otras noticias Que se lo contamos Así en esa forma De titulares El Ayuntamiento Respalda la petición De bonificaciones En la AP7 Que demandan Los camioneros Avanza la rehabilitación De la nueva alcaldía De Puente A falta solo Del mobiliario El plan de choque Para mejorar La jardinería Actúa en la estación Instalación Instalación de 19 Nuevos focos En el campo de fútbol De Puente Mayorga Enseñan Cómo reciclar A alumnos de infantil Del colegio de Taraguilla Limpieza de choque Del plan UNETE Este lunes Por Torre Guadiaro Y San Roque Reparan el acerado De la Plaza Itálica De Pueblo Nuevo Trabajos de rehabilitación De la antigua Guardería de Guadiaro Donde se ubicarán Talleres de la UPE Primeros pasos Para establecer En San Roque Un plan municipal Para el cambio climático Mucha asistencia Y animación En la tercera Paellada Popular Carnavalera Realizada en la Casa De Ejercicios Lleno En el Teatro Juan Luis Galeardo Con el espectáculo infantil La Granja de Bartolito Éxito Del primer concurso Nacional de saltos Tres estrellas Organizado por Santa María Equestrian Club El Club Deportivo San Roque Suma su cuarta derrota Seguida del curso En su salida A Torreblanca Seis goles En el empate Entre el Club Deportivo San Bernardo Y Bejer Balompié El Club Deportivo Guadiaro Un líder Que sigue imparable Tras ganar Dos a uno Al San José Ana Sarrias Y Pau Hernández Se adjudican El décimo primer Trofeo Barbésula En la Cañada Bueno pues Ahí quedan esos titulares Nosotros nos vamos A unos consejos Y enseguida estamos Bueno pues Ya estamos dispuestos A contarles Un evento Que tiene lugar Este fin de semana Les voy a hablar yo De ello Bueno Y los invitados Porque sobre todo Darles a conocer Una asociación Que se llama Pequeños Héroes Sin Capa Nace con una Con unos objetivos Y bueno Yo les voy a presentar mejor A la presidenta Que la tengo yo aquí conmigo Que es Silvia Leiva Muy buena Muy buena Y a Diego Lorán Buenas tardes Vicepresidente de esta asociación ¿Qué es Pequeños Héroes Sin Capa? Pues Pequeños Héroes Sin Capa Nace de un grupo De amigos y conocidos Porque Gracias a Que conocí a Diego Pues Hicimos un evento No siendo asociación Unos amigos Para ayudar Para ayudar al Hijo de Diego Y gracias a eso Pues decidimos Que esto tenía que Seguir para adelante Y que teníamos Que hacer una asociación Y ayudar a más niños No solo al suyo Y es lo que decidimos Somos ocho integrantes Lo que forma la asociación Y lo que nos estamos Dedicando es A ayudar Tanto psicológica Como económicamente Y de otro tipo de forma A las familias Que tienen niños De aquí del campo de Gibraltar Con enfermedades raras Y cáncer Que no es poco Que no es poco Que no es poco La verdad que sí Y bueno Que mejor que tú Para contarnos el tema Porque Pues has vivido en tu propia Verdad A mi hijo En febrero Del año pasado Le diagnosticaron leucemia Y La verdad que Gracias a Dios Nosotros Íbamos muy bien Aunque ya por último Hemos hecho un parón Pero Como Entiendo de que Hay que Ser agradecido Porque a mí me ayudaron En su momento Y Sin haberle pedido nada A nadie Y se involucró Un montón de gente Yo pensaba De que esto No se podía quedar aquí Que teníamos que continuar Y Es verdad que Nos hemos juntado Un montón de gente Muy válida Algunos somos amigos Otros conocidos De aquí de San Roque Y hemos sacado esto Para adelante Muy poco tiempo Pero sí es verdad Que estamos ilusionando A mucha gente Y nos están ayudando Cada vez más Bueno y cuando se padece En este En este caso Diego Todas las ayudas son pocas Bueno Te cambia Es que te cambia la vida Totalmente Te cambia la vida Totalmente Ya En mi caso Mi pareja Estás pendiente El niño 24 horas Estás pendiente A que no le vuelva A dar ninguna crisis De la leucemia Es que Te pone la cazapatas arriba Tenemos otra niña más Pero que sí que es verdad De que En este caso Yo no me puedo quejar Porque Vamos muy bien Siempre hemos ido muy bien El niño está muy fuerte Y pasito a pasito Llegaremos hasta el final Esto tiene unos costes También Lo digo Porque bueno Tenéis que estar desplazando A Duportré A Jerez ¿No? En este caso Nosotros Bueno Nacho está Lo están tratando A Jerez Nosotros vamos Ahora mismo Los martes Y los viernes Hacen analítica Y si le hace falta Defensa O lo que sea Se lo ponen Y nos venimos Pero hay varios Tratamientos Entre medias De que tienes que ir Cinco días seguidos A Jerez Cinco días seguidos Es que te destroza Totalmente entero Tanto psicológica Como físicamente Como monetariamente Entonces Quieras que no Este apoyo Que tuvimos nosotros En ese momento Digamos que quiero seguir Repartiendo lo que a mí me dieron Entonces Hicimos Nos juntamos Hablamos Hicimos una En principio Era como una especie De Asociación pequeñita Pero yo creo que esto Va un poquito más arriba Porque la gente Se está ilusionando Porque sabe que vamos En serio Porque también Conocen el problema Que tengo yo en casa Y quieras que no Tenemos que seguir Y vamos a continuar Y si Dios quiere Ayudaremos un montón de gente El logo ha sido creado Por los propios niños Los niños de cinco años Del colegio Apolinas Has dicho algo muy importante Que es la ayuda también A todos los familiares A todos los que están Pues imagínate Que un padre le diga Que tu hijo tiene cáncer O una madre Es Vamos Bueno tú lo sabes De eso Verdad que Eso es un palo Y a lo mejor Que el niño está cansado El niño no se encuentra bien No estoy cansado Papá Como le pasó al tuyo Y resulta que vas Le hacen pruebas Y le dicen Tu hijo tiene leucemia Pues eso es un palo Psicológicamente Yo creo que realmente Destroza a la familia De todas las formas Porque La gente muchas veces dice No pero esa familia No la ayudes Porque esa familia Trabaja Trabaja Pero tienen que dejar un trabajo Tienen que ir con su hijo Cuidar a su hijo Como cualquier padre Cualquier madrería Y que nadie está libre De no padecer Y más aquí Estamos en el estaco En ningún momento El tema Bueno Este fin de semana Tenemos algo importante Algo muy bonito En el teatro Juan Luis Galeardo Sí Tenemos un evento Un festival benéfico Este año Lo vamos a hacer de flamenco Queremos hacerlo todos los años Y lo que vamos a hacer Es un poquito De flamenquito bueno Aquí para personas Para que la gente disfrute Con Has visto que son artistas De categoría Vamos Suprema Y Tengo yo el cartel A ver la compañía Si no nos puede pinchar ahora Y poder recaudar El máximo dinero posible Para ayudar ahora A tres pequeñitos Que tenemos A la vista Ahora han salido Otros dos más Pero eso lo dejaremos Porque queremos hacer El segundo encuentro Como el que hicimos El año pasado En mayo Hicimos un encuentro Todavía no éramos asociación Que fue para el hijo de él Me junté con el padre De un nene Del equipo de mi hijo Que es Mario Me junté con la profesora De mi hijo De cinco años Que es Mercedes Y decidimos Que tenemos que hacer Un partidito Y recaudar dinero Para este niño Porque me enteré yo Ya no lo conocía personalmente En la estación Sí Y entonces Lo que iba a ser Un partido de mujeres Se hizo al final Un partido de niños De bebé Y se volcó Todo el campo De Gibraltar Desde Alecida Tarifa Los barrios Castellá San Roque Guadiaro Vamos Espero que no se me olvide Ninguno Que nadie se enfade Pero fue Vamos Espectacular Yo nunca he visto San Roque Tan lleno Como ese día Vamos La asociación Nace en San Roque Pero es de ámbito comarcal Provincial Porque nos están ayudando También Gente de Facina Aparte de Facina Ya de la parte de Cádiz Porque hemos hecho Calendarios solidarios Y hay equipos de fútbol Que se han hecho el calendario Son de Cádiz Entonces Los hemos hecho A nivel provincial Que nos escuche Y quiera formar parte De esta asociación ¿Qué tiene que hacer? Porque Habéis puesto también Estamos haciendo socios Por 10 euros al año Simbólico Simbólico Y También hemos hecho Pulserita Sí El donativo es un euro ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos proyectos De partido de fútbol Del torneo De Cositas que haremos También en Navidad Si Dios quiere Y Sume sigue Todo es un granito de arena Vamos fumando La historia no para ¿No? No, no Bueno Ya ves Ha creado la asociación Y prácticamente Os habéis visto Desbordado de la gente ¿No? Sí Porque no pensaba Que iba a tener Tanta aceptación Pero Lo mismo nos pasó En el campo de fútbol Cuando yo vi ese campo de fútbol Lleno de gente Dije Dios mío No me esperaba tanta gente Tanta gente solidaria Porque el campo de Gibraltar La gente es muy solidaria Y sobre todo Con los niños Yo Me sorprendí La verdad La verdad También lo conocen mucho a él Bueno Vamos a tener a Manuel Peralta Sí Vamos a tener a Antonio Peralta también Sí Lo vea ¿Tú te acuerdas del cartel? Sí, claro Venga, cuéntame Las niñas De Facina Rosa de Gescira Que tiene un arte que no vea Marcos Vargas Que es de Sevilla Tiene no vea Como taconea ese muchacho También tenemos El grupo rociero De San Roque Con Luisa Montes A la cabeza Tenemos Muy solidaria Muy solidaria Vanessa Orrán Con su grupo de niñas Espectaculares También tenemos a Charis Pesati Igualmente Espectacular en la chiquilla Y nada La pasó una tarde agradable Un par de horitas Por tres euros Que tres euros No lo gastamos En un café Y una tosada Sí, sí La verdad Mañana no vaya a desayunar Pero yo quiero decir algo también Y es que hay una fila cero Lo digo por si No se puede ir al teatro ese día Que sepa que prácticamente Puede colaborar de esa forma Comprando la entrada simbólicamente A través de esa fila cero Que dónde lo hace Con vosotros O en Facebook La fila cero La podéis conseguir En el número 655-91006 En la peluquería Hay fila cero También tenemos fila cero En la En la frutería de Lorena Que está en la plaza Y ya los demás Los compañeros En Pinchazo Express O sea que hay establecimientos Que se han sumado A esta causa La verdad Bueno y establecimientos Que van a colaborar Por ejemplo Don Benito Soto Vital Avanza 360 Que se han portado Con nosotros Espectacular Paisajes aéreos Y muchos más Es que Es un suma y cena Es que es increíble Es increíble Independientemente Multimedia La gente Porque no Aparte de que nos conoce Cultura Nos ha involucrado El Ayuntamiento de San Roque Por el mismo hecho De seguir ayudando A más niños En la historia Pero tenemos Desde el Sevilla Fútbol Club Hasta el Recreativo de Huelva Es verdad Que nos han dado la camiseta El Levante El Valencia El Málaga El Cádiz El Cádiz Es que Hay un montón de gente Apoyándonos La Valona Nosotros Es verdad Que estamos pidiendo Pero la gente está respondiendo Aparte que Ya están viendo De que esto va en serio De que nosotros Vamos a continuar Ayudando a los niños Y yo cada vez Me siento más orgulloso De ser sanroqueño De adopción Y de la gente Que nos hemos juntado Entonces Seguimos ayudando De todo modo De decir que Vosotros tenéis una página En Facebook Sí Se llama Pequeños Héroes Sin Capa Para la persona Que quiera informarse O hablar con nosotros Por ejemplo Hace dos días Me llamó el papá Y la mamá De una nena De la línea Que está ingresada en Jerez Lleva un mes La chiquilla Son dos niños Una niña que tiene nueve años Que se llama Leire De aquí te mando un besito Leire Y el chiquitito también Que tiene cinco años Que se llama Graviel Que también es de la línea Que queremos ayudarlos pronto Estoy hablando con ella También Y nada Todo lo que podamos ayudar Yo sé que hay en San Roque Personas Que tienen niños con problemas Niños con cáncer Y tanto en San Roque Como en todo lo que es la provincia Aquí estaremos nosotros Para echar una mano Tanto a la familia Como a los niños Pequeño era sin capa Nunca mejor dicho ¿Verdad? Muchísimas gracias Sobre todo por venir a contarnos Esta asociación Y sepan ustedes Lo más importante Es colaborar Y vayamos o no vayamos En poder colaborar De esa forma Con esa fila cero Que está prácticamente Por los establecimientos De San Roque Para no dejarnos ninguno Atrás Están Y si no Pues en Facebook Se mueren en contacto Ustedes Con esta Asociación Muchas gracias Que sea todo un éxito Este fin de semana Recuerden Que nos hemos dicho A las siete y media de la tarde Comienza en el Teatro El día 15 El día 15 El primero El primer festivo El primero El primero Seguirán muchos De muchos Nosotros nos vamos a unos consejos Y enseguida estamos Que viene Nuestro adiestrador Caninos A contarnos Un poco Sobre nuestro animal de compañía Que creemos conocerlo Pero es un desconocido Bien Bien pues ya está aquí Nuestro adiestrador Caninos Antonio Moreno Para hablarnos De nuestro Gran amigo Como es el perro Vamos a hablarles De algo muy importante No quiere decir que Cada martes Nosotros no tratemos Temas de interés Pero hoy yo creo Que es muy importante Hablar de la socialización Algo que nos preocupa Demasiado Cuando Bueno pues nos hacemos De un perro Antonio muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes Y no había la tareita Bueno La socialización Es algo muy importante Es más de la Es una cosa muy desconocida Sí Por eso Por nosotros mismos Porque el perro Está hecho a Animal social Y gregario Que le gusta estar Con los de su especie Y por eso entabla también Tantos lazos con el humano Porque una de las características Es que el perro Es muy social Y una alegría Es que sean sociales Entonces la socialización Es algo que la gente No conoce Hay mucha desinformación Y Y no socializan a los perros Le dan miedo De llevarlo al perro A que juegue con otros perros A que Tu vecino Cuando te ve salir a ti Pues se pasa a la otra acera Para no tocarlo Y bueno Y es un foco De los Principal foco Del perro no socializado Es el perro problemático Y Precisamente Los perros no socializados Son los que en gran mayoría Llegan a las protectoras Abandonados Con problemas De socialización Y el problema es nuestro No del pobre Del perro A él le gusta Porque lo debemos De dejar Que se acerque A los demás perros A los demás Mira La socialización Digamos que es un proceso En el que Enseñamos a nuestro perro O lo preparamos Para Convivir Y consiste En Acercarlo A todo tipo de estímulos En eso incluimos Por ejemplo Los perros Lógicamente Otros tipos de animales No son los perros Que se puedan reaccionar Por ejemplo A un caballo A los gatos A los gatos Sobre todo también A los niños Incluimos a las personas Y Luego A los ambientes Escaleras Ascensores Todo tipo de ambientes Y lugares El perro que no está acostumbrado A ir a la plaza Y ver a todos los niños jugar Se va a sentir incómodo No va a estar a gusto El perro que no está acostumbrado A bajar escaleras Porque vivimos en casas Que muchas de ellas no tienen O vivimos en urbanizaciones Que hay muy poca Hay muy poco estímulo Y luego cuando vamos a las ciudades Vemos que nuestro perro Está inquieto Lo pasa mal Incluso jadea Y es un problema Puede ser un problema Que puede llevar incluso A la agresividad Creemos nosotros Que nuestro perro Se va a pelear con el otro Y por eso no lo acercamos Simplemente por eso Sí, sí Es muy común Lo autoprotegemos Incluso nos cambiamos de acera ¿No? Salva Si viene alguien con un perro Que tú no conoces A lo mejor tú No deja a tu perro Que se relacione con él Que es lo que le gustaría Y seguramente Luego vuelve tu perro A tu casa Mucho más tranquilo De lo contrario Que has producido al perro Una inseguridad No una inseguridad Seguramente una frustración Ponte en el lugar De tu perro Si tú fueras perro ¿Vale? Y cuando ves a otro De tu especie Tu amo Te separa de él Pues te frustra Porque te dice Cuando ves un perro Oye, pues mira Me gustaría olerlo Mover el rabito Tener una relación Porque son animales Hemos dicho Sociales Y entonces pues Crea esa frustración Y la frustración Continua Llega a estresarte ¿Vale? La frustración Y el estrés Lleva a enfermar Entre otras cosas Pues no vas a ser un animal Que te vas a desenvolver En situaciones A lo mejor Donde hay un poquito De estrés Como pueden ser Muchos niños Muchos perros Vas a ser más ladrador Vas a ser más inquieto Todo eso te lleva A la frustración A el estrés ¿Y cómo lo hacemos? Es muy importante Desde que es pequeño Creo, ¿no? La socialización Va a durar Toda la vida Del perro Igual que nosotros Nosotros Muchas personas Tienden a Auto Digamos Encerrarse Se vuelve antisociales Y o sea Que es algo Que tienes que practicar Durante toda la vida De tu vida ¿No? Nosotros somos animales También preferentemente Sociales Si vivimos en un sitio Apartados No nos relacionamos Con personas Nos volvemos A sociales Antisociales Y No estamos socializados Nos aislamos Nos aislamos La gente del pueblo Es diferente a la gente De una gran ciudad Con lo bueno Y con lo malo Que tiene vivir En cada sitio Pues la vida La socialización Del perro Hay que practicarla Durante toda su vida Pero hay una fase Muy importante Que es la Cuando el perro Inicia El contacto con el hombre Cuando experimenta Cuando lo recogemos De su madre Ahí hay donde Digamos Un proceso Más madurativo De lo que es Su cerebro Y es muy importante Socializarlo En esa etapa Es decir El perro Hasta las tres semanas Salva Es ciego Y prácticamente Es sordo también Hasta las tres semanas Cuando empieza Despierta Esos Sentidos El de la vista Y el del oído Empieza A relacionarse Empieza A socializarse Con su hermano Y su madre Luego llegamos nosotros Como amos Lo recogemos Ahí El perro Que viene en blanco Debemos socializarlo mucho Porque es como una ventana Que se apaga Se cierra Que suele durar Hasta las catorce O quince semanas Un perro Con tres semanas Hasta las catorce O quince semanas Es cuando tenemos que Digamos Exponerlo A un mayor Tipo de estímulo Perros Perros Personas Incluimos a los niños Incluimos a otros animales Ahí es muy fácil Lo absorbe todo Es como una esponja A partir de ahí Todo lo que Socialicemos a nuestro perro Va a ser más lento Va a ser mucho más lento Pero en esas Catorce semanas Si no tiene contacto Por ejemplo Con las personas Será un perro Con miedo a las personas Será un perro Inseguro Y miedoso Entonces Hasta las catorce O quince semanas Ahí habría que el perro Socializarlo mucho Muchas veces Esto viene en contra Salva de lo que te dice El veterinario Que te dice No lo saques No lo pongas en el suelo No lo lleves Bueno Ahí hay una Se enfrentan Dos situaciones La de socializarlo O no Lo que te dice el veterinario O lo que te va a decir El experto en comportamiento ¿Vale? Una cosa entremedia Pero el perro es bueno De llevarlo Y darle batalla Porque Y quitarnos esos miedos ¿No? De que el perro Se va a pelear con el otro De que Cuidado con perros Que no conocemos Porque es verdad Que hay perros Que no están socializados Y cuando ve a un cachorro Le podrían agredir Entonces Con perros que conocemos Pues podemos socializarlos Podemos dejarlo sueltos Que jueguen Que se restrieguen Que se ¿Vale? Eso es natural Y es bueno Pero es verdad Que encontramos En nuestras ciudades Muchos perros Que no están socializados Que cuando le acercamos Otros la agreden Pues con esos perros Hay que tener cuidado Porque en esa etapa Si te agreden Se te va a marcar mucho Y posiblemente Tú seas un perro agresor En el futuro Por ese miedo Y ese trauma Que te hicieron de pequeño Exacto Como forma de 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 defensa Ellos Ellos también saben Realmente Como que se la guardan ¿No? Ellos Se Se leen muy bien Cuando viene un perro Que es agresivo Ellos lo saben Y ellos también Bueno Hay perros Que una vez que se conocen Que han tenido mala experiencia Entre ellos Cuando tú dices Se la guardan O se O se Se conocen ya Y el perro Tiene memoria Lógicamente Y Y en ese caso Insatisfecho Pues en ese caso Pues muchas veces No hay que Tenemos Que es lo mejor Y no Enfrente Yo no voy a exponer Mi perro Que le hagan daño O que mi perro Le haga daño A otro Ah claro Seguramente habrá Otro Porque también Conflicto Claro Es muy Este libro Que yo me he traído Que viene al caso Se llama Manual de comportamiento Ganino Aquí viene Viene muy bien Ilustrado Viene muchas ilustraciones Y nos dice El lenguaje corporal Del perro Muchas veces Que nos ayuda A interpretar A nuestro perro Si está cómodo Si está tranquilo Si está asustado Si está agresivo Y bueno Pues es un libro Que recomiendo Porque es de una lectura Muy fácil Y muy Muy amena Muy interesante Para comprender A nuestro perro Muchas veces Ellos no hablan Pero hablan A su manera Con su lenguaje corporal Y eso nos ayuda A entenderlo más Y a A interpretarlo Y a Pues muchas veces A dejar situaciones En las que ellos Tomen la iniciativa Porque no hay problema Y en otras En las que La tomamos nosotros Porque puede haber un problema O si estamos saliendo Con el perro ya Y estamos viendo La procesionaria Que está ahí Ya Cuidado Haciendo lo suyo Yo quería El próximo día Porque también Me encuentro Mucha gente Que no sabe Lo que es eso Si lo vamos a hacer Y es un problema Grave de los que tenemos En nuestras ciudades Porque tenemos Muchas zonas Jardinarias En las que hay Pino Se llama Procesionaria del Pino Y sabemos Que en nuestros parques Hay muchos pinos Y hoy lamentablemente No sé Si al cambio climático A la contaminación A la falta de depredadores Aparecen más tempranas Aparecen mucho más tempranas Y no tienen depredadores apenas Si te da un paseo por los parques Apenas vemos pájaros Y es alarmante Entonces antes existían Esos pajaritos Que se las comían Y no daba tiempo Ni a que bajaran al suelo Que es donde empieza el peligro Y hoy hay muchas Y aparecen ya a finales de enero Estamos en febrero Ya las detecté yo A finales de enero Y hay gente que no sabe Lo que es Entonces pues bueno Tened cuidado En las zonas de Pino Hay ayuntamientos Que están tomando ya Debido a las denuncias De vecinos Porque no solamente Es mortal Es mortal para el perro Puede ser mortal Sobre todo Razas pequeñas Pero es un problema Para nuestros niños Y para incluso los adultos Sí, sí, sí Entonces Los filamentos Que desprenden Esos pelitos Que tienen unas tosinas Muy, muy Y para nuestro perro Puede ser mortal Entonces La semana que viene Vamos a hablar un poquito más Muy bien Vamos a conocer a este animal Un lepidóster Es una mariposa Y vamos a ver Cuál es el proceso Cuál tiempo suele durar Y tenemos que prevenir De no acudir a parques Donde las veamos Es muy fácil de verlas Y a ver si también Ponemos algunas imágenes Para que vean Claro Identificarla Las personas Desde su casa Y saber Que Tendremos que estar Un periodo de unos dos O tres meses Que es lo que dura De cuidado Donde vamos al parque Aquí también Tenemos la suerte De que tenemos mucho Alcornoque Que no solamente Parques de Pino Pues bueno Pues visitaremos Esa zona Y dejaremos la otra Por lo menos Hasta que llegue Abril o mayo Sí, porque además Es un problema Es muy grave Hay ya alertas Y casos de niños Ya que han sido Este año Han sido ya Han acudido a urgencias Con problemas Nos vemos la semana que viene Muy bien Salva Y a ustedes lo mismo La semana que viene Mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!